Música Cosas de la vida esto siempre es lo mismo Buenas amistades falsas yo he visto Solo por dinero siempre están contigo Y cuando no hay nada te dejan solito Muy interesados son en estos tiempos Lloran lealtas pero es al dinero Es la hipocresía que ronda en las calles Están contigo por sus necesidades Cuando traes un precio hasta te sobran amigos Hasta tu familia quiere estar contigo Muchos poco a poco se fueron saliendo del camino Y los que quedaron gracias yo les digo Solo amigos reales, fieles amistades Me apoyaron y apoyó yo voy a darles A los que pensaron que se iba a acabar Por costales ahora tengo que contar Y esto es simple carnal Somos Clave Hernández Música Si te sientes en la cima la silla se te acomoda Pero cuando estás abajo ni se asoma Sienten que el barco poco a poco se empieza a hundir La marea está muy fuerte para ti Brincan como miles zapos para el agua Dejando de ser un gato o una rata No confundas lo que yo te he enseñado Recuerda que el de la barba es una riata El que habla nunca sabe y el que sabe nunca habla Me lo dijo mi carnal en una charla Lo que se aprende en la vida en la escuela No enseña Hoy te abrazan y mañana te patean Dicen que de los errores no se pierde Al contrario de ellos siempre se aprende Lo que no te mata en esta vida Cada día se hace más fuerte La vida es una roleta Lo tengo comprobado Unas veces estás arriba o estás abajo La vida es muy cortita Hay que vivirla al cienazo Por eso yo la disfruto en el gabacho